El Instituto Adolfo Bejol de Occidente inicia actividades el 18 de enero de 1964. Es el segundo creado en su género de ocho que funcionan en toda la república. El nombre que lleva este centro de formación cívico-militar es un reconocimiento a la memoria del sargento primero de caballeros cadetes, Adolfo Venancio Jol Ramírez, héroe epónimo de la batalla de Chalchuapa, en donde combatió junto al reformador de Guatemala, general Justo Rufino Barrios, lugar en el que ofrendaron su vida en el afán de hacer realidad el ideal unionista de esa época. Cuatro carreras en este momento, que es el bachillerato con orientación en computación, el bachillerato con orientación en medicina, el bachillerato con orientación en mecánica automotriz y el bachillerato en administración de empresas. Entonces, y finalmente en la parte de la iniciación militar, pues ellos también obtienen a lo largo de sus estudios acá, el título de oficial de reservas en el arma de infantería, pues por haber alcanzado y cumplido todos los requisitos que en este caso el Ministerio de la Defensa requiere para ellos para poder obtener este título. Las actividades de conmemoración a las bodas de oro de este establecimiento educativo han iniciado con la celebración por primera vez de la actividad de los 100 días. El día de mañana, los alumnos que cursan el último año en este establecimiento, pues ya tienen organizada una actividad sociocultural, la que se estará desarrollando acá en la cabecera departamental con la participación de todos los padres de familia, las señoritas y caballeros alumnos y el personal tanto de oficiales como docentes de este establecimiento. La educación cívico-militar hace de este establecimiento un lugar atractivo para los estudiantes, donde se preparan académicamente y para prestar el servicio en la milicia. Nosotros estamos regidos por los programas oficiales del Ministerio de Educación, tanto en Educación Básica como en las cuatro carreras que se imparten. Desde luego tenemos nosotros también todo lo que corresponde en aspectos administrativos de dependencia del Ministerio de la Defensa. Somos como un instituto único dependiendo de dos ministerios. Si esto es bonito, es una experiencia realmente agradable. El Pensum de Estudio se actualiza constantemente para dar una buena educación con calidad a los alumnos que provienen de varios departamentos. Y ahora estamos haciendo énfasis en que para el año 2014 deseamos que ingresen pues más de 100 aspirantes a el grado de primero de educación básica, porque siempre los cambios son necesarios, son importantes, son valiosos. El mismo Ministerio de Educación ha impulsado en lo que a las carreras, en lo que a Pensum, en lo que a currículos se refiere. Gracias.